... Fabián Ruiz, Dani Olmo, no va a ir por izquierda, si va por izquierda es para generar juego, no como extremo, no tiene esa característica, Asensu y Morales... ...el viernes pasado contra Rumanía, comienza el partido, ha tocado 6, primera pelota para España... ...ha hecho España al perder el balón... ...primeros casi 3 minutos de partido, vamos a ver el corre, lo saca en corto, Thiago... ...el remate de Piqué, no ha llegado Ramos entre los dos centrales, llegó la primera para España, Juanma... ...qué bien la puso Thiago, se agachó Piqué para tratar de peinarla, pero fue muy leve, si es que llegó a tocar el central del Barça esa pelota... ...pudo ser el primer gol para la selección española... ...casi se agacha Piqué queriendo peinar muy suavemente, va cerca del palo, Ramos intenta llegar, ahí estamos viendo la repetición... ...casi peina con la nuca y con la chepa desequilibrante... ...pues el padre de Sebéis es este seleccionador, que está intentando ahora... ...con el objetivo encargado es clasificar a su selección para el Mundial 2018... ...el balón al lateral de la red, el primer huy, que arranca de la grada en el Alfonso Perejoma... ...bueno, de hecho por el efecto óptico, algunos aficionados pensaban que había entrado esa pelota... ...primera internada, o segunda, con peligro de España en el partido... ...veo bien a España, pero no solamente en 27 minutos, un poco en la línea de los dos amistosos anteriores... ...con personalidad, mandando, presionando, sin valor... ...y sobre todo que están ellos colocados en el campo, no necesitamos centrales... ...el está como loco... ...Lucas Vázquez, vamos a ver, intenta el uno para uno, Lucas Vázquez, bueno el centro... ...esa es, y... ...la ha tenido España la tu... ...se le fue la jugada de Lucas espectacular, fíjate que ahí no se entrometió Juanfranc... ...ahí Juanfranc se queda quieto y es lo que tiene que buscar una vez que juegue abierto... ...no le da la ayuda y no lo controla, fíjate como la pica, eh... ...y sabes por qué la falla, porque intenta rematarla fuerte, porque si solo la toca... ...papadeando el juego de ataque del público en el Alfonso Pérez, se va Lucas Vázquez de uno, de dos, ¡fuera! ...y pegaba, que no veas, a las islas de la tarde, bueno sigue pegando, ahí está, cuidado España el disparo... ...el portero que no ataja... ...ya da la media vuelta, intenta mantener el control del balón, bien la presión de España y se incorpora Piqué al ataque... ...Lucas Vázquez para Durif, ahora ha convertido en extremo el delantero centro, Durif levanta la cabeza, le pone un poquito de pausa... ...Lucas Vázquez para que la tegue, Thiago, al palo el remate de Thiago Alcántara... ...de Thiago, cómo tuvo que girar el tobillo, la cintura para pegarle al palo derecho... ...sí, porque algún aficionado puede pensar que, por ejemplo, en esta jugada antes podían haber centrado... ...pero es que han levantado la cabeza y han mirado y han visto que no había nadie para buscar el remate... ...entonces han esperado a que... ...Buscando el desmarque ahora de Higauri, Higauri ve cómo le dobla a Navalovsky, Navalovsky el centro... ...sabiendo dónde puede ir el peligro... ...Lucas Vázquez lo intenta España, vamos a ver el centro, el remate de Nolito... ...Alisvili es el 9 el que está jugando de interior izquierda... ...cuidado que ahora hay un error de España, Higauri que lo intenta aprovechar... ...Cazaisvili, Cazaisvili... ...el rechace se lo queda de nuevo a Georgia, cuidado el disparo... ...dice el asistente que es válido, el árbitro le mira... ...y se adelanta a Georgia ante la sorpresa de todo el mundo en el marcador... ...en el 39 de la primera parte, en la contra llevada por el equipo georgiano... ...sorprendió a la defensa española, el gesto de De Gea de desolación... ...se quedaron mirando al asistente a ver si levantaba la bandera... ...y el primer tanto que llega al marcador... ...marca Georgia, marca Ocriasvili, Georgia 1 en Getafe España 0 Juanma... Error defensivo de la selección española que le cuesta el tanto... ...fíjate, estamos ante el rival más débil en ranking FIFA de los tres... ...antes de la Eurocopa y el partido se le pone cuesta arriba a España... ...y justo el día en el que está jugando, como decimos, la defensa... ...y Busquets por delante que va a jugar el próximo lunes contra la República Checa... ...ahí arranca el despiste, nos ha costado caro... ...Ramos que no puede alcanzar a Cazaisvili... ...el rechazo le favorece de nuevo a Higauri... ...y aparece solo porque arrancó desde el medio campo, no le siguió nadie... ...y Ocriasvili marca el primero del partido, Kiko... ...Bellerín y San José, son los cuatro que han entrado... ...entra Bellerín por... ...Piqué para Duriz, viene a buscar el balón... ...Lucas Vázquez para Iniesta... ...Iniesta avanza el cambio de ritmo... ...el disparo de Andrés Iniesta a la izquierda de la portería... ...le aplaude a Duriz, ocasión para España... ...ellos van a sufrir, lo decía el míster ahora, con el tema de... ...fíjate que han salido, ¿no? ...estaban en el vestuario hace tres minutos... ...sin embargo, ahora ya la movilidad del balón es mucho más rápida... ...ya no llegan las ayudas... ...e Iniesta que marca la diferencia a la hora de girarte en cara... ...a ver el lanzamiento... ...ahí va Coque, la pone punto de penalti... ...no va a llegar ni Piqué, ni detrás... ...nadie, Busquets, que aparece por ahí... ...y ellos están muy bien defensivamente... ...están muy listos, muy preparados... ...muy vivos y de alguna manera... ...le pega, le pega, le pega, le pega, le pega... ...fuera el remate de Nolito... ...a la derecha, lamiendo el palo de la portería... ...es que es una alternativa, tiene que ser una alternativa de pegarle a gol... ...desde fuera del área... ...quieren meterse hasta la cocina... ...Silva pégale a Andrés... ...fuera... ...cabe el partido... ...España 0, Georgia 1... ...Silva, que bien escondió el balón... ...dando ese pase atrás... ...Silva la pone perfecta para Jordi Alba... ...el remate no fue bueno, pero... ...solo por ahí, me parece que era Duritz... ...vuelve a la carga España, Nolito... ...mete bien el cuerpo, le van haciendo falta... ...qué bien conduce, qué bueno el regate... ...qué bueno el disparo... ...y el portero en dos tiempos atrapa... ...España busca el empate... ...Coque... ...Nolito... ...Nolito para Silva... ...Silva para Coque... ...Coque, vamos a ver que esta es buena... ...el remate de Piqué... ...a la derecha de la portería... ...estaba por ahí también a Duritz... ...saque de puerta... ...no sé si ha querido rematar... ...o dejarla... ...o medio la ha querido echar un poco para atrás... ...qué buena era para Nolito... ...sale el balón del área... ...toda Georgia embotellada ahí... ...iniesta para desahogar a Coque... ...fuera... ...es cierto que esto te deja... ...te deja con mal cuerpo... ...te ha tocado Georgia... ...vamos a ver, que no ha acabado... ...que no se ha acabado... ...qué buena pelota de Silva para Pedro... ...el centro de Pedro... ...va a llegar Nolito... ...yo creo que quiso centrar... ...y le salió un remate... ...y quería darle atrás Nolito... ...notante Georgia... ...antes del viaje de mañana... ...ahí va el balón... ...0-1... ...الفوز في سبع مباريات... ...تعادل في اتنين... ...لم يخسر أي مباراة... ...لدي ستة وعشرين هدف... ...واستقبل سبعة هدف... ...فريق التعاون... ...والمفجأ اللي أنا... ...ما زلت شايفها حتى الآن... ...فريق التعاون... ...موجود في المركز الثاني... ...لاعب تسع مباريات... ...فاس بسبعة... ...خسر مباراة... ...وتعادل مباراة... ...لديه تسعتاشر هدف... ...فريق النصر السعودي... ...موجود في المركز الثالث... ...برصيد... ...طبعا تسعتاشر نقطة... ...فاس بست مباراة... ...وتعادل مباراة... ...وخسر اتنين... ...لديه ستة وعشر نقطة... ...وستقبل اتناشر هدف... ...فريق الاتحاد... ...موجود في المركز الرابع... ...برصيد تسعتاشر نقطة... ...الاهلي موجود في المركز الخامس... ...برصيد تسعتاشر نقطة... ...والفتح موجود في المركز السادس... ...برصيد سبعتاشر نقطة... Por ejemplo, el 7 pérsiod 17 años. Aquí hay Central морلا edad en arroz! El 8区, etc. Fariq el Firoxac, todosинаooooo 13 élite. Fariq flagship en el 10, pérsiod 10, pérsiod 10. Baj людям mounted aquí la 11, pérsiod 9. Los Noquad venís aquí en el nylink italia. Rosalie en el 13, pérsiod 8. el marco.